Alcohol, pitanza y grandes gallolas De ámbulo por el salón en bolas Me la veré, me la veré, me la veré, me la veré En cuanto baje este tripón Me la veré, me la veré, me la veré, me la veré En toda, toda su extensión Bramo a laura, bramo a laura Veinte años ya de matrimonio Bramo a laura, bramo a laura Suelta ya el mando a distancia, coño No vas a ver el culebrón Quien lo permita, no seré yo Para esta tenéis una misión de Dios Ha temblado hasta el cimiento, múrgala, múrgala, múrgala Múrgala, 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 múrgala Que no pase una corchea Proteged a vuestros hijos de camela, de camela Desguadad los transistores, no se cuelen por la antena Si comprasteis algún disco En una gasolinera Destruidlo por favor, con esas cosas no se juega Sufriréis de lo contrario, de por vida la secuela Un vodka con piña y otro pacharán Hombre esponja Se la sabe alguno, la del hombre esponja Dos litros de vino absorbo sin más Hombre esponja El mejor cliente que puedas tener Hombre esponja Espero en la puerta hasta que abras el bar Hombre esponja Hombre esponja Eso ahí, se repite cuatro veces Lo saben en pocos pueblos, aquí lo sabéis Pues mira, voy a tocar la versión gótica ¿Quién vive encerrada hasta el juicio final? Pobres monjas El chocho lo tienen prohibido tocar Pobres monjas La teta más blanca que puede usted ver Pobres monjas ¿En quién se inspiró el creador de Batman? Pobres monjas, pobres monjas Pobres monjas, ya está bien La ultimísima, ultimísima Con esta me enfado muchísimo Rompo todo y me voy Por culpa de una petarda Estoy cumpliendo condena Aunque no sin el concurso Y una cierta esquizofrenia Y de verdad que yo no sé lo que pasó Recuerdo simplemente que llegué al plato Cuando de pronto estaba yo apretando el cuello De Ana Rosa, de Ana Rosa, de Ana Rosa De Ana Rosa, de Ana Rosa, de Ana Rosa Portada de los Clash Oye, de verdad que muchísimas gracias 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 Gracias.